Se mire Julián Taner Calvo, Gonzalo Gerber, Música Maestro. ¡Vamos! Y lo más difícil cuando tenés un bailarín profesional al lado, que baila también, es estar a la par. Y no solo estuviste a la par, Julián, sino que estuviste excelente para mí en la noche de hoy. Una de tus mejores noches. Felicitaciones, chicos. Me encanta poder ponerles esta noche. Señores, el voto de Ángeles Zunti. Un disco totalmente actualizado, canchero, hecho a la perfección, bien definido. Muy bien, chicos. Muy buenas noches. ¡Vamos! Me encanta, señores. El 10 de Ángeles. Y papita, le ponen un 9. Salió increíble. Por ahí el truquito quedó un poquito pesadito, no fue tan tan fluido, pero el resto, chicos, fue excelente. Me parece que les quedó precioso este ritmo. Señores, grandes elogios. El voto de Jimena Azul. ¡Nueve! ¡Bien! ¡28! Se te vio hermosa arriba de los tacos. No me pareció que estiraste los pies porque me fijé en las rodillas también. Lo único, el truco que te dio un poquito de miedo, la cara, hiciste así. Hiciste un doblezazo. La cara de él. La cara. Yo me di cuenta que entré medio porque Gonza me dijo, poneme fuerza en la pierna. Y yo me di cuenta que cuando estaba girando, no le puse fuerza. Hiciste... La fuerza la pusiste en la cara. Pero bueno, estuvieron muy bien. Felicitaciones. Es un lujo tenerlos en la pista. Y es un lujo para todos los compañeros y todos que ustedes estén y que estén dando esta clase de baile. Muchísimas gracias. Lo dice el maestro Hernán Piqué. Muy bien, señores. Ahí está el voto secreto que lo vamos a conocer la semana que viene. 28 puntos. Felicitaciones. ¡Suscríbete al canal!